Frida y Tanto me quieres tribulare Mi tenardes ni si quieres aquí adoro Mi tenardes ni si quieres aquí adoro Non te pones tu la tuya Bimba, bimba, bimba Bimba, bimba, bimba Bimba, 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 bimba, bimba Bimba, 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 bimba, bimba Bimba, bimba, bimba Bimba, bimba, bimba Yo me llamo Urta Salvatore, nato a Scalo Gutiferro, 11.10.1948, son 83 años. Yo llamo estas cosas que me gustan hacer, no me lo enseñó nadie, no me lo enseñó solo, solo me lo procuro yo, y voy así, hago estos trabajos, estoy muy contento de trabajar así y de estar bien de salud. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Genial, guacias! ¡Gracias! 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 Estos son muchos antiguos. En los tiempos de primer lugar, cuando se nació en Dios, no se me acciabas de volver a un año en la campana. Se volviste a un costo de ultimo. Puso, se volviste a su ischidre en la campana. Esto es una vez que lo volviste a cazar. Después, que le ataste a su latas se cazar solo, se volviste a unir a su ischidre en la campana. Trata de todos se las aparecen, no se vio a nadie. Los politicadores, en este tiempo se volviste a una monta. Esto es muy fácil, pero solo la monta se vio a la su cash. Lo que hace la grana la tensión, por la suzada, es un material que es elástico, pero se le hace frío. es bueno de la vida, es que tú vas, eso no te resulta así, porque yo no te voy a llamar El otro día se ponemos a poner esa venta en campana, no se ve, es y aún en día, se le ponen puro, viene bien En la antigüedad, en la antigüedad se ponían su tabaco a nacer. Esos antiguos los hacían gozo de osso, que ponían su tabaco a nacer, y luego se ponían de mozaca, o no ponían a su nacer. Con estos panquitos, que se ponían de mozaca, pero no ponían de mozaca. Esos antiguos son antiguos, son antiguos, son antiguos, son antiguos. No ponían de mozaca, no ponían de mozaca, y no ponían de mozaca, y no ponían de mozaca, como el gusto de los papugas. En la antigüedad, hay un vistazo dejarme, se hated a la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!